¡Suscríbete al canal! En este aspecto vamos a hablar de lo que es la gordofobia, porque somos gordofóbicos en la República Argentina. Las personas gordas sufren violencias desde temprana edad y realmente se vuelve luego un conflicto, se vuelve una problemática para la persona cuando en realidad no debería ser así. Por eso te mostramos a través de un informe de la televisión pública cómo es la lucha del movimiento gordo. La humanidad viene en todos los tamaños, colores y talles. Tenemos el chip de que cuando vemos a una persona gorda ya pensamos que es vago, que no se quiere, que no hace ejercicio. Bajo el paraguas de la salud se permite, se trafica discriminación, violencia, lisa y llana. ¡Qué gorda estás! ¿No te da vergüenza cuando te desnudás, te probás ropa o hasta cuando haces el amor? ¡Sacate esos kilos de vergüenza! La gordofobia es la repulsión hacia las personas que no encajan en los patrones estéticos socialmente establecidos. Jessica Celasco es psicóloga. Sufre esta discriminación desde que tiene memoria. Toda mi vida fui gorda desde pequeña. Toda la vida trataron de normalizarme desde pequeña que me mandan a hacer dietas, a distintos tratamientos. Bueno, en algunas ocasiones he bajado de peso, después he vuelto a subir. Pero bueno, había algo en mí que insistía, mi cuerpo es así. La imposición del estereotipo de la delgadez está presente en nuestra rutina diaria. La vemos en publicidades de todo tipo de productos. En general la gente se siente como autorizada para hablar sobre el cuerpo si se trata de una persona gorda. Para opinar, para decir, para decir algo feo, para decir no, lo digo por tu bien. Pero se siente como que puede opinar de tu cuerpo, cuando en realidad nosotros abogamos por la autonomía corporal. Jessica es activista gorda y participa del taller Hacer la Vista Gorda, que comenzó en 2015 y ya forma parte del Encuentro Nacional de Mujeres. Elegimos la palabra gordo que muchas veces tiene un sentido peyorativo, intentando revertir esta situación, que viene, digamos, sacarle este sentido negativo que tiene, que se alimenta desde la discriminación, desde los discursos de poder, bajando significaciones negativas en relación a los cuerpos gordos. La lucha por el respeto hacia la diversidad corporal es relativamente nueva. En el libro Cuerpos sin Patrones, compilado por Laura Contreras y Nicolás Cuello, se retoman las experiencias del activismo norteamericano y las líneas de trabajo posibles en la Argentina. El activismo gordo lucha por que se reconozca la violencia y la discriminación hacia las personas gordas en esta sociedad. Lucha por la despatologización, lucha por que las personas gordas puedan salir a la calle sin temor a ser objeto de estigma y de violencia. Para esta abogada y filósofa, la Organización Mundial de la Salud patologiza la gordura. No reconoce que a veces puede tratarse del síntoma de una enfermedad y que las dietas fracasan. Hay que tener la apariencia de la juventud, la apariencia de lo saludable. Porque vos a una persona delgada, que decimos que nos parece que está saludable y demás, no le pedís los estudios médicos. No le preguntás si come comida chatarra todos los días o si sale a correr una maratón o no. Está dado. El médico no lo supone. A mí me ven y asumen que soy sedentaria y no que hago pilates tres veces por semana. Hay que destruir esa ligazón indisoluble y que no se usen más como sinónimos la delgadez con lo saludable y con lo bello. Esa es la tarea cultural.